¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos al DLC de Assassin's Creed 3, la tiranía del rey Washington, la traición. En el vídeo anterior nos dijeron que intentáramos reclutar al señor Benjamin Franklin, que tenía dominada la tierra de Boston, la ciudad, y seguramente este episodio vaya orientado por ahí. Traer a Benjamin Franklin a nuestras filas. ¡Let's rock, baby! Anteriormente en la tiranía del rey Washington. Esto no está remasterizado. ¡Refugiaos en el bosque! ¡Ratonaqueno! Oyanair no seguió a reunir ramas de gran salción. Para hacer el té, ha perdido el juicio. Los riesgos del té superan con mucho su poder. No debéis hacerlo. Aquí no venceréis. ¿Tú? ¿Sigues viva? Es sorprendente. Esta vez me aseguraré de que mueres de verdad. ¡Mua! ¡Mua! ¡Washington! ¡Tú debes cubrir todos los horrores de tu madre! Viaja al Gran South, trepa por él y busca su rama virgen entre el follaje. Bebe de ella y obtén el poder para luchar y acabar con la locura del rey. ¿De dónde no? Más bien, ¿de qué? No es lo que parece, señor juez Yo tenía el cuchillo, sangre de la víctima Sí, pero inocente Soy como O.J. Simpson, hermano Inocente Sí, 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 sí Nuestro guía Sí, sí, nuestro faro guía Nos vigila Amamos al rey Él nos está cuidando Tengo un regalo para usted, su alterna ¿Un regalo? Creo que estará muy satisfecho Qué considerado, Putnam ¿Sabía algo de esto, señor Franklin? Es la primera noticia que tengo ¿Qué clase de regalo, Putnam? El mejor Aquí está ¡Alzalo! Es el que disparó a quemarropa en la aldea, señor ¿En serio? ¿Sobrevivió? Notable Sí, bueno, yo también tengo a uno, señor En la celda de al lado Un salvaje que se unió al traidor Sam Adams Decapitada a ambos Y a un puñado de ciudadanos Elegidos al azar Como ejemplo para todos ¿Ciudadanos al azar? ¿No es un poco excesivo, su majestad? ¿Excesivo, señor? ¿Es excesivo defender la libertad? ¿Es excesivo acabar con los que nos esclavizarían? Señor Franklin Le sugiero que reflexione sobre su compromiso con la causa, señor Sí Sí, claro, su majestad Tened listos los patíbulos Mi señor Putnam Me temo que el señor Franklin se está ablandando Ocúpate de aplastar esta supuesta rebelión Y me replantearé quién debe estar al mando Ya tengo un plan, mi señor En cuanto a ti Vamos a ver cómo Sobrevives sin cabeza ¿Eh? Prosigue, Putnam Sí, su Alteza Se me da bien improvisar Aunque no tenga cabeza Intento, soldado ¿Quién está a la derecha? Ey Ey Los vigila y nos cuida Los vigila Si se te ocurra intentar nada Te tengo bien vigilado Mañana disfrutarás de una buena vista Tu cabeza estará en lo más alto en una pica Yo me imagino que tenemos que hablar aquí con el colega, ¿no? Nuestro guía, nuestro guía Él es... O me hago invisible y... Espérate, ¿qué es esto? Y así de repente dice Chayo, ¿dónde está el pavo? Y de repente... Tiene mala pinta y huele aún peor El guía que nos vigila Yo creo que es eso, ¿no? Que se hace invisible Y dice Hostia, ¿dónde se ha metido? Ayuda Ha escapado Ayuda ¿Qué está pasando? Tú cállate Ayuda ¿Qué ha pasado? ¿Lo oíste? Y desapareció Tiene que haber un agujero o algo Surprice, motherfucker Es nuestro viejo amigo Al que matamos nosotros ¿Ratona Keton? ¿Kanentokon? ¿Vivo? Amigo mío No puedo creer que estés aquí Y tú Decían que habías muerto Junto a tu madre La madre del clan me curó Kanentokon Fui incapaz de proteger a mi madre Incapaz de salvar la aldea Dos meses Lo siento mucho Ratona Keton Aquí también todo es difícil Lucho junto a los rebeldes de Sam Adams Pero somos pocos y débiles Deprisa Libérame Washington está esclavizando a la gente Y saqueándolo todo Envía esclavos y riquezas a Nueva York Para construir su palacio Intentamos librar a todos los rebeldes Los han encerrado ¿Cómo has permitido que pase? No he sido yo Dios mío El rey nos decapitará por esto Pero si cuida de nosotros Cállate, ¿quieres? Muchas gracias por sacarme de ahí Coge lo que necesites Y vámonos Dos Arco y flecha Aquí no está todo De acuerdo Busquemos el resto Vale Espera aquí Te avisaré cuando esté despejado Bueno, vale Creo que Le ha valido un poquito verga Lo que le acabo de decir Por cierto No tengo la hoja oculta Aquí a la izquierda Cosa extraña Ya que En la cinemata Ah, bueno Me la quitaron al Al meterme en la celda Vale, vale, vale Sí Es que os acordáis Que cuando me capturaron Estaban llevándome en el carromato Acabo de oír que asesinó A alguien Con la hoja oculta Al pavo O sea Que cuando me encarcelaron Me llevaban en En el carromato Cuando me llevaban en el carromato Recuerdo que Todavía llevaba la hoja oculta Creo que puedo Intento ver por dónde subir Porque A ver Obviamente se puede subir En plan normal Pero claro Al estar en manto de lobo Pues no se puede subir En plan normal Porque desde que le des al RT Ya dejas de Bueno Creo que No me van a ver O O esa fe Tengo yo Vamos Connor Sigue subiendo Vale No 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 me venden de aquí Joder Que guay Podría haber seguido Estando invisible Y Me podía haber cargado A este otro Pero bueno Se anula automáticamente Al haber saltado Ok Fuga de la prisión Completada señores Nuestra primera misión Madre mía Madre mía No me voy a quedarte Lleva un ritmo tremendo ¿Qué es eso? ¿Bomba? Cabrón Ah vale Ah eso Por eso te mueves con tal rapidez Hiciste un viaje celestial Así es ¿Qué haces? Si queremos derrotar a Washington Necesitaré la fuerza de los espíritus guardianes Me parece bien No Desafié a mi madre al hacer ese viaje Es muy peligroso No tenemos elección Pero te estás arriesgando para nada Incluso con la ayuda del lobo Me hicieron prisionero No sabes nada Cada viaje es una oportunidad De conocer a un nuevo espíritu guardián Espera Cada viaje es una posibilidad De perder tu esencia Entiendo los riesgos Yo haré el viaje Nos volvemos a drogar Nos encanta en realidad Aunque no lo admitamos Tranquilo Tranquilo Conor Con un buchito ¿Va esta no? Vale Otro nuevo poder Otro nuevo espíritu A ver ¿Cuál? ¿El águila? ¿El águila? ¿El águila? ¿Escalar? ¿Escalar? Eso se nos da bien En teoría Wow, es bastante raro Es bastante raro escalar por aquí 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 está Katup Katup Catup Tapaya Tapaya Joder Ni cago Quita No, 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 no Tu normal Yo entiendo que tengáis hambre Pero no me estáis jodiendo, eh A ver ¿Estás bien? Sí Sí, parece que sí Parece que Este viaje va a ser más rápido que el anterior Ya me estoy siendo más inmune a la droga Volar no creo que pueda, ¿no? O sea, bueno, el lobo El lobo hacerse invisible No, los poderes no tienen sentido ¿Mitil y transporto? Mientras salto Oh, a ver ¿Ya? ¡Sugoi! Oh, mina ¿Puedes encadenar? Sí, lo que acabo de hacer, cabrón Me vas a enseñar a encadenar cuando acabo de encadenar Fantasma ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Hombre, ya le había dado la Y Sigue, sigue ¿Eh? ¿Qué? Está simpático esto, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Ah, vale, por ahí Ya llego, bonita Sé que soy un pesado, pero... ¿Qué quieres que te haga? Salto de fe Hostia, pues está guay Está guay ¿Qué coño? ¿Manejo yo al pollo? Ah, pues sí, manejaba yo al pollo Pero, pero, a ver, a ver, ¿cómo? Esto, 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 esto va rarísimo Esto, esto, ¿por qué va tan...? Pero si le estoy dando para arriba O el para arriba es para abajo Y el para abajo es para arriba Me cago en la marsala El para abajo es para arriba Y para arriba O sea, para arriba es para abajo Tío, tío No, 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 no Me mola cuando he invertido No, 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 no Porque me hago yo Me hago un lío Es que me hago un lío Me hago un lío Me cago en... No, 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 no Por favor, por favor Dime que ya llegamos No, 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 no Pero gira a la izquierda, coño Pero estoy pulsando a la izquierda Sube, 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 sube Porque tienen que invertir Los putos controles, primo Me cago en diez Me cago en diez Me cago en la leche Gira, 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 ja, cabrón Eh, yo por ahí Ay, 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 ay ¿Por dónde voy? ¿Qué? ¿Me estampo? Ah, no, por ahí Ay, 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 ay La madre que no los parió, eh Viaje al mundo celestial completado Madre mía, eh Estamos ahí Venga, misión y misión Las armas y poderes Se pueden asignar en el inventario rápido Pero es que así Es una Ñeñada tremenda ¡Rompedla! ¡Romped la maldita puerta! ¡Arrimad el hombro! Ah, si mantengo ¡Poned un poco de músculo aquí, señoritas! Acabo de... Pero de dónde... Ah, vale La acabo de conseguir Pero solo tenía una hoja oculta ¿De dónde me saqué la otra? Matadlos o Washington pedirá nuestras cabezas O al menos la mía A ver Asesina a todos los guardias sin que te detecten Tío, la cámara que no me deja moverla ¿Y cómo me detecta si el pavo no está ni mirando? O sea, ¿qué coño me está contando? Vale Esto... Vale, lo tengo a la... Dios, qué lío de mierda Joder Justo cuando yo te estaba Pulsando el botón para atacar Va a ir a atacar a él Venga Ahí está Franklin Ahí están los salvajes ¡Atacad! Yo me ocupo de los soldados Tú detén a Franklin Ok ¿Se la juega y sube por ahí? Se la juega y sube por ahí Pero chicos Yo ahora aprendí a teletransportarme Como que no vas a poder conmigo Hermano, 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 hermano Tengo al Benjamin delante de la cara Y me salta un tío que no sabía ni que estaba ahí Pero tú, ¿qué coño me estás contando? ¿Qué? 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 No, no, sigue La hostia, cabrón Otra ofensiva en picado Otra más Joder Las estamos acumulando así Las encadenamos sin parar Wow Supongo que habrá montón de misiones No, hemos terminado tres o cuatro ya Ya perdí la cuenta, ¿eh? ¿Tú? ¿Y dónde? No No lo entiendo ¿Quién soy? ¿Por qué dijo Arnold que podías ayudarme? ¿Soy yo? ¿Lo soy? Este soy yo mismo He recuperado el control Dios mío ¿Qué he hecho? No me gustan los que se entrometen en mis planes Oh Shit ¿Otra vez, hermano? ¿Y qué coño quieres gelear, hermano? Le mando a Dol Si no le dicen, ¿eh? Au ¿Otra vez, hermano? ¿Qué se supone que hacen esas cosas? Me puede dar incluso Supongo que me hago invisible Y así no me ve Y deja de hacer eso Bueno Pero contó como que le ataqué, ¿no? ¿Por qué me desobedeciste? ¡Madre mía! ¡Tu madre ya no puede ayudarte! Los espectros de la droga todavía siguen, ¿eh? Yo quería protegerte Ya, mamá, pero es que tenía que hacerlo No conseguiste salvar tu aldea No conseguiste salvar tu madre Salvaré al mundo de ti Nunca más, ratona Keto No, nunca más Eso está claro Te moriste Todo se derrumba Se derrumba Se derrumba Se derrumba Se derrumba Quizá no tenga que liberar a Franklin De una prisión Tengo que liberarlo del poder de Washington Comecito ¿Necesitas ayuda? Estoy con un amigo, ratona Ketón Samuel Adams ¿Te conozco? Yo Yo lo conozco, señor Tú eres el famoso hombre con piel de lobo Admiro todo el trabajo que ha hecho y que sigue haciendo Luchamos Pero es difícil Nos vendría bien tu ayuda Ven, ratona Ketón Salgamos de aquí Tenemos que ir a un lugar seguro Vale Vayamos a ese lugar seguro Antes de que nos detecten los guardias A ver, a ver, a ver ¿Dónde me ha dejado? Ah, muy bien, muy bien Ya hemos llegado Devuélvase al remitente Estaremos atrapados en este callejón Si Franklin llega con refuerzos Como la última vez Ratona Ketón Dicen que eres un gran cazador Capaz de rastrear a cualquiera Hago lo mejor que puedo Necesito a alguien así Llevo años luchando por la libertad Pensé que Washington Nos guiaría a algo mejor Pero cambió Y volví a empezar Por desgracia Esta segunda rebelión está decayendo Señor No nos queda pólvora Debemos abandonar Boston O seremos aplastados Pero quiero liberar a unos camaradas antes de irnos Todos son chicos leales Pero esta vez debemos evitar que nos sorprenda a ese asesino Franklin Si hubiera alguien que rastreara a Franklin mientras liberamos a los nuestros Distraería a los casacas azules y tendríamos éxito Tengo mis propios motivos para cazar a Franklin Excelente Nuestros deseos coinciden De vez en cuando Recibimos información desde Esta taberna aquí Tu aspecto llama la atención Pero Si logras mezclarte con los ciudadanos Quizá averigües que está tramando Franklin Podemos probar Vale Esto Puedo ir En plan Usando mi ninjutsu ¿No? Si Ah Y me quita vida Ok Me parece razonable Tiene un precio El poder Buenos días Mola ir por la ciudad así ¿Verdad? Vale A ver si yo me posiciono Ay Me está picando el ojo Mierda Voy a bajar por aquí A ver si baja rápido Bájate Suéltate Ya Entra en la taberna De lo No dejame Ah Abrir Sí Ah Hostia Que no salía el B No salía el Pulsa el B Para abrir puerta Para interactuar Ni pollas Creí que aquí No servían a los salvajes Mmm Su sitio es un campamento de esclavos Mmm ¿Alguien juega? Me enfrentaré a quien Ah muévete Conor No te pares ahí Tío ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es? Es mucho mejor que las cartas ¿No crees? Recuerdo Eh Que intento concentrarme ¿Colo? Jesús El viejo Franken Me envía con otro mensaje Oh Sí que estás en apuros Y lo peor de todo es que El mensaje es para Putnam Dios Eres hombre muerto Cierto Con esos dos siempre hay algún motivo Para acabar siendo azotado Franklin te mandará a azotar Y luego a Putnam se le ocurrirá algo peor Se cuece algo gordo Solo tomaré una cerveza Debo llevar esto al teniente de Putnam O recibiré unos latigazos O algo peor Ya me puedo ir ¿No? Bien Bien Coño Iba ganando Iba ganando Íbamos 3 a 2 Vale Hurta Tal Antes de que tal Venga Vamos para allá Coño Pero si le robé Ya estaba eso completado Ya estaba ¿Qué cojones? Supongo que estaba a una milésima Tal cual Y solté el botón General Putnam Parece ser que hay un malentendido Sobre la posición y autoridad De cada uno de nosotros Debemos reunirnos personalmente Mañana a las 10 en los muelles Los centinelas habituales van a cuidarnos Atentamente Ben Franklin Bien Si Putnam no recibe el mensaje Perderé mi oportunidad de atrapar a Franklin Debo devolverlo al zurrón del mensajero Bueno A ver Un poquito difícil encontrar a alguien A ver A ver ¿Qué tal Jory hizo este? Vamos ¿Dónde está el mensajero? Podría estar por aquí Joder Pero Ahí Dios Hay un montón de soldados Vale No Conor Bájate ya Normal Tío Solo quiero que Que bajes Y ya Solucionado Si llega a su destino Encontraré a Franklin Bien Coño Estamos escapando por los pelos Creo que podemos llegar a Ahí Oh mira Un logro Que bien Pasajero frecuente Usa el vuelo de águila Para viajar un kilómetro Que guay Pero Déjame Déjame aquí Efectivamente Eso es Y ya que estoy Pillo esto Bien Dos flechas Menudo premio El mío Lo van a matar Tío Tío No me deja Hacerle el asesinato No me deja Hacerle el asesinato No me deja Listo para disparar Wow Voy Mátalo Jesus Venga 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 Vamos Connor Mi niño Chego Chego Se lo piensa Mucho Muy Ya yo Y que no me dejaba Hacerle el asesinato O sea Era manteniendo La Y Pero no Uy Pero ñe No me sale Salta 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 O sea Para adelante Salta No quiere ¿Quién eres? El general Putnam No puede reunirse Con usted ¿Qué? Esto es absurdo Washington se enterará De esto ¿El rey? Su majestad Se ha trasladado A Nueva York A encargarse De la rebelión Que hay allí ¿Cómo que se ha ido? ¿Por qué no fui informado? El general Putnam Me pidió Que le entregase Esta proclama De parte del rey Esto atestigua Que en adelante Israel Putnam Será ¿Qué es esto? Desde ahora Recibirá órdenes De Putnam ¿Yo? ¿Recibir órdenes De él? Te sugiero Que me muestres Algo de respeto O voy a hacer Que estos hombres Te disparen ¡Centinelas! ¡Centinelas! Pero Baja con una flecha clavada Es persigue No mata No te muevas Ven conmigo Dios mío ¿Pero qué hemos hecho? Me convertí en un monstruo Era como si Washington Tuviese Algún gran poder ¡Vamos! Él Logró nublar mi mente Él No quiero oírlo Ven conmigo ¿Me llevas a algún sitio Donde asesinarme? Pero ahora puedo ayudarte Venga, hombre Tienes que entenderlo Era como si estuviesen Controlando mis pensamientos No podía pensar por mí mismo Sí Nos podemos vengar por fin Sí No me mates No ahora que he recuperado la razón Te he hecho cosas monstruosas Monstruosas Y no hice nada No era dueño de mis actos Por lo que acabo de hacer O sea, debería haberse quedado flipando ¿No? Estos animales te obedecen A su gloso Un poco tarde Pero se acepta ¿Y si te dejo vivir? Mi único deseo es enmendar mi baldad Dedicaré hasta el último instante A destruir al rey ¿Cómo? Mi querido amigo Puedo ser de gran ayuda Serví junto a Washington Y conozco bien sus costumbres Tengo que hablar de esto con Adams Devuélvase al remitente Completado Completado Uy Pensaba que tenía esto Pero es verdad Tiene la pistola No pasa nada Era de los malos Un hombre fuerte Señor Adams Tengo un prisionero ¿Franklin? Bastardo Sacadlo de aquí Y disparadle ¡No! ¡No! ¡Sam! He recuperado la razón Quiero ayudar ¿Qué hay del asesinato de mi primo John? Y las familias de Dorchester Y la iglesia de Old North Que quemaste Con todo centro Todo horrible Ejecutadlo ya ¡No! Creo que va a ayudarnos El único modo de acabar con esto Es ir a por el rey Y Franklin conoce bien a Washington ¡Te acabamos de saber que está en Nueva York! Si nos unimos a Jefferson en Manhattan Atacaríamos juntos al rey Pero ¿Cómo voy a escapar al cerco de Boston? Hay muchos soldados en los muelles Putnam no está Y el capitán de Boston Neck En realidad es de los nuestros Estoy seguro de que nos ayudará Si cree que no tendrá consecuencias Se ve que tiene que ayudarnos Sin despertar sospechas Quizá pueda dar más ron a los soldados Así Estarían borrachos en Boston Neck Pasaríamos Cuando estemos en Nueva York Seré de gran ayuda ¡No quiero oírlo! Creé un método de protección muy especial Para el palacio de Washington Un ataque allí sería totalmente inesperado ¿Me enseñarías a inutilizar la seguridad? Necesitarás un metal de un peso específico Hay un herrero en la ciudad que me es leal Te ayudará Eso es absurdo Iré a por el metal de Franklin Y me reuniré con vosotros Esto es una insensatez Pero espero verte en Nueva York Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y recordad que podéis seguirme Pero no como Connor estaba siguiendo Al pobre Benjamin Franklin No, 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 hombre Mejor por las redes sociales Que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook Hasta la próxima, campeones Adiós